Música Pues te voy a dejar más chida que una colilla Tu sabes una cosa, eh? Quizás, despiértate, quizás, eh? Puedes hacer una cosa, eh? En serio? Te acuerdas del video que hemos hecho, eh? Del agua y la luz? Pues no anda el agua ahora Que no anda el agua como ellos? Que ha dejado de ir, que no anda, que le doy el grifo y no va Te ha llegado una carta o algo, que no me lo han cortado A mi no me ha llegado carta ninguna Puede ser que la hayan cortado Que ese es un fallo eléctrico o algo, no? Un fallo eléctrico en el agua, venga, nos vemos No sé cómo me explicas tú eso, será un fallo de agua No, no un fallo eléctrico Bueno, un fallo de agua, vale, lo que sea Pero Ismael, de verdad, y bueno Venga y a ver, que hago yo, que hago? Llamo al jefe de Endesa? Es que yo no se que hace tampoco Y por eso te estoy llamando Quieres comprobarlo? Se va a ver en un follón Que no sabe ni donde se ha metido Claro que no va, porque la gente no se lo va a creer Vamos Que la gente no se lo va a creer Que hemos hecho un vídeo Y ahora resulta que nos cortan el agua Ahora que, que hacemos? Pues no lo sé, me llamas a mi y yo no tengo la solución No soy Buda Ojalá no fuera, entonces me metería en una concha Y no me despertaría nadie nunca jamás Y los niños están dando por culo en el colegio, coño Una puta música Música Que solución quieres que te den yo? A ver Música No soy Buda Pero déjame sentarme Música Que solución quieres que te den yo? A ver Música Que solución quieres que te den yo? A ver Se ha cortado el agua en mi casa Ya te dije yo ayer que no era buena idea jugar con fuego Porque las cosas ocurren Jugar con fuego, yo no he jugado con fuego Yo no he hecho candela ni nada Sí, no, sí, sí, no Música Porque las cosas ocurren O cómo coño se paga el agua en esta casa Yo creo que estaba en el banco Que se ha podido quitar Se ha podido quitar, ¿qué significa? Es que ya hace por lo menos tres meses Que no... ¿Cada cuánto se paga eso? Yo qué sé, ahora no sé No lo sé Es que yo creo que hace ya por lo menos tres meses que no lo pago Cada tres, ¿no? Lo voy a mirar, ¿eh? Lo voy a mirar Sí, lo voy a mirar, lo voy a mirar Pero vamos que lo podrías mirar tú Eso pesado Vea, y no hay nada de pagar de agua ni de nada ¿Tú sabes mirarlo? ¿eh? ¿Sabes mirarlo o no? Sí, sí, sé, sé, sé Sí, sí, sí Que este amor es tan profundo ¿Dónde estás, eh? Que estoy asustado, ¿eh? Que si no tenemos agua ahora, ¿qué hacemos? Pues te bañarás con gas, pues yo qué sé Es que no pone nada Es que no lo pone Vamos a ver, Ismael, voy por marzo Espérate Marzo Y no hay marzo Y no hay abril Y no hay febrero Se ha quitado del banco ¿Tú lo has quitado? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Tú lo has quitado? Ismael, ¿yo cómo voy a quitarlo, Ismael? ¿Cómo voy a quitar yo, pa' qué? ¿Tú lo he quitado? Pues que no sé Lo mismo lo has quitado Esto es febrero, marzo, abril, mayo Ahora tiene que venir Pues había un error ¿Está bien? ¿Han cortado? ¿Ahora qué se hace? ¿Tú sabes solucionarlo o no? No Es que no es pa' que te despierto entonces Si no sabes solucionarlo Por eso me pregunto yo ¿Para qué me despiertas si yo no sé? Igual que tú ¿Te crees que yo soy la salvadora? Vamos ¡La salvadora! Con, con, con mi dragón Conquistar el mundo Con mi dragón Dragaris Pues yo no sabéis te debes acostar Es que si no va a solucionar nada Va a solucionar algo Verá este Se va a ver en un follón Que no sabe ni dónde se ha metido Contacta Venga, a ver Ayudas sociales pa' los patos Claro, no me sale agua del fregadero Y me voy a poner yo ahora a ayudar a los patitos Me ha hecho gracia Joder, lo que puedo reír ahora La niña Estúpida Anda, ahora el otro El Vodafone Por un planeta vivo Pues yo estoy de acuerdo Pero vamos Marca ahí Marco Espérate, no, no le de Es que necesito una factura Ismael, no se pensa ahora mismo, es verdad Bueno, yo lo di a la llamada Toma Toma, cueló Estás ya marcando Ismael, que no estás marcando, coño de Ah, no, verdad Toma Amable Ismael, que necesito una factura ¡Una factura! Tú no lo sabes de ahí, ¿sabes? Pero si hace, te lo digo ya Hace seis meses ya Por lo menos que no No, llegó la última en febrero Pero esa factura no ha llegado aquí nunca Mira, Ismael, no ha llegado nunca porque tú no la has pedido Pero cobrarte te la han cobrado, ¿no? Cada tres meses Febrero, marzo, abril, mayo Ahora, mayo ¿Lo ves? Entonces, sí, así Ahora va a ver que coge y da de arte otra vez de nuevo Y nos van a cobrar un pastón Mira, pues Isma, mañana por la mañana Mira, hoy no comemos nada ni nada Vamos a casa de tu madre y allí nos bañamos o lo que sea O ya buscaremos la vida de alguna manera La culpa la tiene mi madre No, no he dicho... Yo no he dicho nada de tu madre, ¿eh? No, pero te digo que ella parte de mi madre No, no al revés era la conversación Te he dicho... Te he dicho que vamos a ir a bañarnos a casa de tu madre O a casa de mi padre O a casa de mi madre O donde sea ya Y ya está Y mañana por la mañana te baja el macese y allí te planta Porque yo no tengo una factura Y verás... Sin una factura Cuando me pregunto ¿Usted qué número termina tiene? Pues le diré Pues mira, no lo sé porque es que no tengo factura Te planto yo mañana allí, venga Pues con tu DNI Vean, se acabó Ahora ya se han acabado las tonterías, hombre ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres? Te dije ayer No juegues con los vídeos de que se corta el agua y la luz No juegues No juegues No juegues Porque después el karma va y te la dan toda la cara Pues toma, ahí lo tienes ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Cuándo yo he perdido la razón? ¿Cuándo? Dímelo No hagas vídeos No hagas vídeos No hagas Pues toma, venga, a ver ¿Y ahora quieres que lo solucione yo? ¿Y cómo soluciono yo? Porque me despiertes ya Me soluciono yo Que no tengo una factura Te la tendrás que descargar ¡Hace de claro! No está ahora mismo andando en factura Pues ya está Pues ya está, sin agua hasta mañana, eh Ya está Vamos, que es que a ti te da igual, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Yo no puedo solucionarlo tampoco, ¿no? Venga, pues ve llamando ya a quien sea Porque a ver, sin agua aquí, ¿qué vamos a hacer? Voy a llamar al rey de España ¿Qué hay ahí? ¿Qué coño es su puta madre? Yo qué sé Llevan toda la tarde ahí Yo te engañé sin pijama y me como un rabo Ismael, joder Por favor, busca eso, ¿no? Si no, vete a que me despierta Que tengo ya 62 años y quiero vivir tranquilo Que yo no sé buscarlo ¿Cómo lo busco? Mira el mueble ese, anda Que está ahí, la factura Ismael, tú sabes hasta dónde me tienes Eres un idiota, tío No, eres un verdadero idiota, joder Ismael, eres un verdadero idiota Esto ya es hasta los cojones ya de tus bromitas Que era broma Y ahí está Que he cortado yo el agua antes No pasa nada, ¿qué agua hay? Por menos de momento Pero... No, no, es que no es que... ¿No te hace gracia? No, no, me hace gracia tú en general Tú no me haces ni puta gracia cada día De verdad, me haces menos gracia Pues a mí sí me hace gracia Pues te voy a dejar más chida Que una colilla No pides que hace más Ni un puto vídeo ya contigo, eh Te dejo tirado Da igual No hace falta que haga vídeo Yo te lo grabo Ah, sí, sí Tú me lo grabo Pues no me lo vas a grabar más No te vas a grabar más Como una pantona Gilipollas, eh Ya no a chocar coño Ya eso gracias pa ti No te vas a grabar más ¿Qué te grabo? Tampoco estaba tan escondida, cojones Me vas a volver loca, eh De verdad Por favor te lo pido, ¿no? Vale, ya está Ya no te hago más broma No, no Júralo Lo juro Pues no pido Pues ya A mí no me habré entorriado Da igual Si te vas a comprarte un traje flamenca No, no, que a mí no me habré No, es que me voy a tomarme un café por ahí, vamos No, no, es que no me vas a grabar más Me da igual lo que hagas ya El día que yo te hago una broma te vas a cagar pero bien, vamos Es que te la tengo sentencia Mira, se me ha caído esa la pancha de... Jajajaja, que paquete Jajajaja